A este militar desertor, poco o nada le importó la amistad que alguna vez mantuvo con la víctima en su barrio del cercado de Lima, que lo acribilló sin piedad, a cambio de 500 soles. No pongo ni correr, sino que todo el día he tenido calambre, todo el día he tenido calambre. La amistad ahí no prevaleció para nada, porque más creció el odio, el rencor, el resentimiento, la envidia, la maldad, para que hayan cometido ese daño irreparable a mi hijo. Un crimen a sueldo que en cuestión de segundos apagó la vida del joven emprendedor y deportista Viali Molleda, de 24 años, dejó herido a una menor de 12 años que transitaba junto a su madre por la cuadra 15 del Girón, Cusco, en los barrios altos. Ha disparado, sabiendo que nosotros, viendo seguro que nosotros estamos pasando, o sea, no le importó nada. Las formas y circunstancias se registraron el día 15 de mayo del 2023, a horas 23 aproximadamente, en circunstancias que la víctima, en legítimo derecho, se desplazaba y se dirigía a su domicilio. Un asesinato por encargo que habría obedecido, según las investigaciones de la División de Investigación de Homicidios, a un conflicto de años entre la víctima y el autor intelectual, conocido con el alias de Bob Esponja. Eran cerca de las 11 del pasado 15 de mayo, cuando este sujeto de polera que aparece ante la cámara de vigilancia, iluminó la cuadra 15 del Girón, Cusco, tras acribillar por encargo a un amigo de su infancia en los barrios altos, y que dejó además herida a una menor inocente que caminaba con su madre. Se ha establecido técnicamente y científicamente que un ciudadano, un ciudadano de nacionalidad peruana, resulta ser el presunto actor material. Él responde al nombre de Jesús Alonso Velázquez Barahona. Jesús Alonso Velázquez Barahona, alias Alonso, quien hasta hace poco servía en el ejército, fue contratado, según la hipótesis policial, por un monto de 500 soles por su amigo Leni Suyón Andrés, para acabar con la vida de Viali Mollida Rodríguez, de 24 años, un conocido de la infancia de ambos. Son chicos del barrio, amiguitos de infancia se podría decir, de mi hijo, entonces a este chico Leni, yo lo conozco desde que él tiene, pues que él es mayor que mi hijo, lo conozco desde que él tiene, ponga hace 20 años, ¿no? Mi hijo tenía 14, algo así. Desde su residencia en España, y con el corazón aún hecho trizas, ante su pérdida, la madre de la víctima cree saber cuál habría sido el móvil del asesinato de su hijo Viali Mollida. Ellos habían tenido un problema cuando eran muy jóvenes, entonces siempre ha habido esa rivalidad de que quieren ser uno mejor que el otro, entonces este chico Leni, siempre ha estado metido en problemas, en rollos, de ventas de droga, si usted no tiene entendido, a este tipo lo balearon hace muchos años. Viali Mollida era un joven emprendedor, que a sus 24 años formó una empresa de venta online, una actividad que compartía con el surf, un deporte con el que quedó fascinado cuando aún era niño. No puedo ni correr, sino que hoy día, todo el día he tenido calambre, todo el día he tenido calambre. Porque yo y muchas personas que lo conocen, en dar fe que mi hijo Viali no era un chico de malvivir, mi hijo Viali no era un chico malo, mi hijo Viali es un chico deportista desde los 12 años, él practica el deporte del bodyboard. Y como buen deportista y amante de la vida sana, cuestionó muchas veces las actividades vinculadas a la droga de Leni Suyón, quien en algún momento fue su amigo, y tras estos incidentes se convertiría en su enemigo. En tres oportunidades Viali le encaró a él y le dijo que por favor, que si él quería hacer eso, que se vaya a otro sitio, que no fume delante de la abuela o delante de los amigos. Y bueno, él como era un maleante, porque para mí es un maleante, bueno, siempre lo amenazaba, te voy a matar. La víctima constantemente, constantemente recriminaba la actividad criminal de este sujeto conocido como Leni, quien también de acuerdo a investigaciones que se vienen verificando, se encuentra implicado en otros hechos con la misma modalidad. Ese día, alias Alonso, no solo acabó de ocho disparos al cuerpo con la vida de Viali Molleda, sino que también dejó herida a una pequeña de 12 años, que en ese momento caminaba con su madre. ¿Ustedes han escuchado más balas que esos? Yo me asusté, la agarré, me dije, corre, corre, le dije, corre, ¿qué es eso? Yo pensaba, un drogado, que nos quiera asustar, y yo dije, ya no, ya nos mató. Pero ni su esfuerzo por huir del incidente pudo salvar a la menor de ser alcanzada por una de las balas. Yo grité, Dios mío, por favor, sálvanme. Grité, grité, y hemos corrido. Corre, corre mi hija, y de ahí mi hija me dice, mi pierna, mi pierna, grita. Y yo la agarro, le dije, corre, hijita, corre. Jesús Alonso Velázquez Barahona, presunto sicario, estuvo escondido durante varios meses, pero fue en un descuido que la policía de la Diringri pudo dar con su paradero y capturarlo. Alias Alonso, caminaba como si nada por esta calle del Girón Junín, en los barrios altos, cuando personal de la división de homicidio de la Diringri logra su intervención luego de cinco meses por presuntamente haber asesinado al joven Viali Molleda y haber dejado a una menor de 11 años herida de bala. Tras su captura, este sujeto fue trasladado a la sede de la Diringri, donde cuentan que habría sindicado como autor intelectual del homicidio a Lenin Suyón Andrés, alias Bob Esponja, quien además le facilitó la pistola y lo trasladó para ejecutar el plan. Todo este trabajo profesional realizado por detectives de la División de Investigación de Homicidios, en este caso el equipo al mando del señor Capitán Murillo, con su equipo, son los que han logrado acumular todo un cúmulo de indicios y evidencias que han conllevado a que esta persona acepte e incrimine al actor intelectual. Suyón Andrés es un conocido de la Policía del Cercado de Lima, pues más de una vez, como consta en sus antecedentes policiales, ha sido intervenido por los delitos de robo agravado y tráfico ilícito de drogas. Cometido el crimen en manos de alias Alonso, dice la policía que Lenin Suyón abandonó el Perú para esconderse en México y burlar a la justicia, una justicia que espera alcanzar la madre de Viali Molleda desde España. Lo que pido con todas las fuerzas de mi ser como madre que soy y es que la justicia de mi país logre capturar a ese tipo, al tal Lenin Suyón. Tras la captura de alias Alonso, se sabe que la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri envió una alerta roja a la Interpol para dar con la captura de Lenin Suyón Andrés, el presunto autor intelectual del asesinato de Viali Molleda. Rodríguez.